Gracias, gracias Yola. Así es, estoy muy bien acompañada por mi nueva amiga que ya estoy tratando de absorber toda su información porque qué importante como papás prevenir, ver más allá, ver dónde están los posibles peligros y evitar pues algún accidente o alguna incluso tragedia en nuestro hogar. El día de hoy estoy con Perla Juárez Martínez, ella es de Protección Civil, área de Capacitación y Prevención, o sea, se la sabe de todas, todas. Me imagino yo que te ha tocado ver tantas cosas y muchas veces la teoría y la experiencia pues te hacen ser la capacitadora que hoy eres y ver más allá de lo que podemos ver los simples papás, ¿no? Que a veces no, pensamos que no, ah, no pasa nada, no pasa nada. Bienvenida, gracias por estar aquí Perla. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los accidentes? Bueno, ¿vamos primero a ver el video? Sí, vamos primero a ver el video que nos traen nuestros amigos de Deep Nuevo León y luego regresamos con nuestra querida Perla para platicar de los accidentes más comunes y cómo prevenirlos. Gobierno del Estado y Sipina presentan ¿Aprender mediante el juego? Claro que es posible. Child Fund y Fundación Lego te acompañan en el proceso. Toma nota. En los momentos de juego, al tomar un baño, al dar un paseo, los accidentes pueden ocurrir. Por eso, la seguridad debe ser un tema muy presente para madres, padres y cuidadores. Vamos a jugar al lobo, mamá. Ándale. Bueno, ya hicimos la tarea, ya arreglamos la casa. Creo que nos lo merecemos. A ver, ¿quién más quiere jugar al lobo? Yo juego. Nada más pongo a calentar el agua para bañarnos. Ya, mamá. Ahí vienen mis hermanas para jugar. Sí, pero como vamos a correr, primero recojamos los juguetes del suelo para no tropezarnos. Como el hijo de Doña Mirna. Pobre. ¿Qué le pasó, papá? Se cayó en un tambo de agua porque había un reguero en el suelo. Lo bueno fue que se dieron cuenta y lo sacaron rápido. Si no, se hubiera ahogado. Ay, no. Qué peligroso. Sí, imagínate. Por eso tapé la letrina y los tambos de agua que tenemos en el patio. También hay que tener cuidado cuando prendamos el fogón para cocinar o calentar agua para el baño. Y también cuando nos bañamos. Ustedes siempre pensando en todo. Vengan a que les dé un beso. Y ya, vamos a jugar. ¿Y quién será el lobo? A ver. De tin, marín, dedo, pingüé. Le toca Efraín. Corre al esconderte mientras hacemos el círculo. ¿Listas? Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Y si el lobo padece, a todos nos comerá. ¿Lobo, estás ahí? No, me estoy bañando. Tomar precauciones no significa vivir con miedo. Significa que nos preocupa la seguridad de nuestras hijas e hijos. Toma nota y protégelos. ¿Ves lo sencillo que resulta? Por el desarrollo de nuestra comunidad y nuestro país, jugamos y aprendemos en familia. Sé parte del cambio. Gracias, gracias, gracias a nuestros amigos del DIF por este material. Qué bonita esta frase con la que cierran el video. Tomar precauciones no significa vivir con miedo. Muchas veces a los papás nos acusan de, ay, es que lo vas a hacer todo tuyido o toda tuyida porque nada más estás encima de él. O es que lo vas a hacer como miedoso. No, pues uno trata de prevenir en la medida de lo posible los accidentes. El día de hoy está con nosotros la experta justamente en este tema en colaboración con DIF Nuevo León y Protección Civil. Perla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poquito de los accidentes más comunes en el hogar. Ok, bueno, los accidentes que nosotros tenemos en el hogar son las caídas en los niños precisamente. También pueden presentarse lo que son quemaduras, fracturas y también tenemos en el caso de las intoxicaciones. Todo suena bien alarmante y lo peor es que me han pasado casi todas. Es terrible, es terrible porque cuando tenemos niños chiquitos puede ser que te toquen niños muy tranquilitos, puede ser que te toquen muy inquietos, pero a veces ni siquiera depende tanto de eso, sino un mal momento, un mal lugar, una mala situación y ya vas corriendo al hospital. A veces en cosas leves, a veces en cosas un poquito más graves. Cuéntame, por ejemplo, cuando tenemos un bebé de brazos, hay mucho tema y hay mucha duda en cuestión de cómo deben dormir, cómo lo debo acostar, no se me vaya a ahogar, no se me vaya a asfixiar. ¿Cómo deben dormir? ¿Cuáles son las indicaciones por parte de Protección Civil para un bebé de brazos en el momento de dormir? Así es, bueno, mira, nuestra recomendación es la siguiente. Primero que nada es siempre ponerlo en posición de boca arriba y la siguiente sería quitar todos los objetos que estén a su alrededor, ya sean almohadas o juguetes. Esto es muy importante ya que estos objetos, si los dejamos, pues van a quitar lo que es el movimiento de lo que es el bebé. También algo importante, si los van a cobijar, siempre recomendamos que sea de la parte de sus axilas hacia abajo para que lo que son sus brazos estén libres de movimiento. Y en caso de que el niño represente a mejor algún, tenga algún reflujo o algún vómito, este pueda voltear o girarse y así evitar lo que sea una asfixia o algún atragantamiento. Sí, que se dan casos y a veces no medimos como papás, como papás queremos que su cuna esté bien bonita y le metemos ahí hasta lamparitas y monos de peluche y el que le regaló la abuelita, como no lo vamos a meter a la cuna si se lo regaló su abuelita y no medimos las consecuencias y como un bebecito a veces no tiene la fuerza para girarse, para voltearse o para quitar algo como adultos, oye, te estorba algo y lo avientas, ¿no? Pero los bebés no tienen esa capacidad. Sí, y también algo muy común es que dicen entre más chiquito el niño, más chiquito el juguete. Y no, aquí la realidad es entre más chiquito el niño, más grande debe ser el juguete para evitar así que llegue a ingresarlo a su boca o llegue a tener algún atragantamiento. Sí, pasa algo similar con la alimentación, el baby led weaning nos dice eso, o sea, un bebé que ya está en alimentación complementaria puede comer cosas, trozos grandes para que no se le vaya un trocito chiquito y se atore, ¿no? Dependiendo, obviamente esto sí, ya hablamos también acerca de la alimentación complementaria dependiendo de cada edad y cada etapa, pero sí, más o menos esa también es la manera de que algo grande que el bebé pueda agarrar e ir mordisqueando poquito a poquito. Platícame un poco, por ejemplo, algo que también a las mamás nos estresa demasiado y ahí es donde comienzan a haber más accidentes cuando los bebés empiezan a caminar. ¿Qué precauciones tenemos que tomar cuando los bebés ya comienzan a desplazarse por ellos mismos? Así es, bueno, es muy importante que en nuestro hogar si tenemos botes o tinas, evitar tener la acumulación de agua, muy importante para evitar así lo que es un accidente. Tinas. Así es, tinas con lo que son agua. También es muy importante los conectores de la luz, hay que tener cuidado en ponerle lo que es su blog o su sello de seguridad. Esto para evitar que el niño, pues obviamente está en la etapa de conocer, de explorar, pueda llegar a meter a lo mejor algún objeto y pues pueda causarle alguna descarga. Sí, la verdad es que son bien baratos los que protegen de la luz y luego hay niños bien tremendos que justamente ahí van y meten algo, Dios no lo quiera, a veces es madera, a veces son juguetes, pero a veces es alguna lámina o algo que puede, algo de metal puesto. Así es, y también otra cosa importante, tener un barandal de seguridad, recordemos que hay casas que tienen niveles, también tienen balcones o sótanos, entonces es muy importante contar con lo que son nuestros barandales de seguridad. No, 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 en un segundito y luego sale más caro resolver el asunto que haber comprado el barandal, porque muchos papás podrán decir, no, es que pues a lo mejor carísimo y no puedo andar adaptando y comprando para proteger de la luz y comprando para proteger de las escaleras o delimitar ciertas zonas, pero luego la verdad es que todos sabemos que tener bebés en casa es caro y empiezas a gastar y gastar y gastar en mil cosas y es parte de las cosas que sí son bien necesarias. A veces compramos a los niños cuando somos papás primerizos, les andamos comprando un montón de cosas que tal vez no son tan necesarias, esto sí es necesario. Así es, pues eso es seguridad y recordemos que pues nuestra vida no tiene ningún costo. Es correcto. Ahora, hay otro asunto que también me ha pasado y que qué susto y que qué infarto. El cloro, las otras sustancias que para trapear, que para que huela bonito, que para desinfectar, a veces este tipo de sustancias no las tenemos suficientemente resguardadas. Así es, hay que tener mucho cuidado con el almacenamiento de lo que son los productos químicos, como ya lo mencionas. En especial, hay muchas personas que utilizan o reutilizan lo que son las botellas de refrescos o de jugos y pues obviamente las calcomanías o la publicidad es muy vistosa. Entonces, puede generar ahí confusión con los infantes y en su caso pueden llegar a ingerirla. Entonces, hay que tener cuidado en resguardarlos en un lugar donde ellos pues no tengan acceso y si es posible poner a la mejor hasta algún candado. Sí, y bueno, en mi caso que mucha gente como que entra a mi casa, que tal vez no viven en mi casa, yo siempre pongo esto lejos de mi bebé, por ejemplo, y le pongo así a notación porque de repente hay personas, por ejemplo, si tenemos ayuda en casa, tal vez no saben qué contiene algún líquido y pueden ponerlo como cerca pensando que no es algo riesgoso y resulta que ahí tienes cloro o ahí tienes algo más grave, ¿no? Entonces, como que siempre, como lo dices, etiquetado para que todo el mundo entienda. Así es, y muy importante, pues sí, no utilizar lo que son botellas reciclables con publicidad. Ah, ok, sí. O sea, nada de que el agua de tal marca... Y, ajá, y tener a lo mejor cloro. Tiner. Ajá, exacto. Ay, no, Dios, Dios no lo quiera porque pasa y desgraciadamente sigue sucediendo. A veces los chavitos que son papás primerizos piensan que, ah, eso no pasa, hay que ser bien, pero bien exagerados. Ahora, otro tema importante es los traslados de los bebecitos o de los niños en el auto. Estamos hablando de prevención y seguridad en la primera infancia y esta parte también es bien importante. Yo me acuerdo que antes nos íbamos al rancho, todos mis primos, en una camioneta, todos atrás, sin capacete. Es más, hasta donde iba la llanta, ahí nos sentábamos, íbamos así agarrados. Así, al Dios te favorezca, gracias a Dios nunca nos pasó nada, pero esto ha cambiado porque ha habido muchos accidentes. O sea, la gente ya no hace esas cosas o no debería hacerlas. Así es, mira, ahorita ya estamos próximos a nuestro periodo vacacional, entonces sabemos que se incrementa lo que es la afluencia de nuestras carreteras. Hay que tener mucho cuidado y no solamente en nuestras carreteras, también en nuestro tránsito diario. Sí. El que si vas a llevar a los niños sea en su asiento de vehículo, checar lo que viene en las especificaciones. Cada asiento te va dando sus características en peso y talla y ustedes lo pueden verificar. Muy importante, a veces las personas llegan a adquirir estos asientos de segunda mano. Hay que tener mucho cuidado porque pues sabemos que los lineamientos de seguridad pueden variar, ¿verdad? Entonces, siempre cerciorarnos de que cumpla con lo que son los lineamientos y verificar cuál es el que sea acorde a la medida. Otra cosa importante, evitar que los niños vayan con los brazos o que saquen su cabecita, lo que es afuera en las ventanas. O los que tienen quemacocos, a veces llevan lo que es la parte de su cuerpo hacia afuera. Entonces, todo eso nosotros siempre recomendamos pues evitarlo, ¿verdad? Para así evitar un accidente. Justo acabo de ver a una niña bien chiquita donde, mira, el quemacocos le tocaba justamente en la garganta. Iba feliz de la vida y obviamente pues ella es una niña, no entiende de peligros, pero ahí la responsabilidad pues es de los papás. Pero yo decía, donde un choque leve, ni siquiera fuertísimo, aquí le llegaba el quemacocos a la bebé, a la niña que estaba chiquita. Digo, qué riesgoso. Bueno, ahora, último tema porque quiero tratar de absorber como todo tu conocimiento y todo lo que tenga que ver con prevención en la primera infancia, el calor y los niños. ¿Qué onda con eso? ¿Cuáles son las recomendaciones por parte de DIF y por parte de Protección Civil en la primera infancia con estas olas de calor tan intensas? Ok, sí, es muy importante estar en una constante hidratación, ya sea con agua o en su caso con un suero oral. Muy importante evitar las actividades en lo que es el pico mayor de lo que nosotros tenemos como temperatura, que es del 12 del mediodía a 5 de la tarde, ya que en este tiempo pues te puedes exponer a lo que son quemaduras o a lo que te pueda dar un golpe de calor. Y la deshidratación en los niños no es cosa sencilla, o sea, en un segundito también un niño mal hidratado también puede tener consecuencias bien, bien graves. No estamos dando esta información para asustar, no estamos dando esta información para que los papás vivan con una angustia todas las vacaciones, simplemente para que se sepa que sí, en vacaciones se incrementa los accidentes. Así es, y pues que tengan la información a la mano y que tomen en cuenta todas las medidas de seguridad que les estamos brindando para evitar que así pues pase algún accidente. Se trata de disfrutar las vacaciones, se trata de gozar este tiempo con nuestros hijos, pero parte de este disfrute pues es prevenir accidentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Continuamos con mucho más de nuestra mañana.